Un poquito mierda Buen intento de puñetazo, amigo, has dejado la puerta, guapa Bueno, yo lo tengo jodido Una milla, en verdad Buena, Maki, estabas mute todo el rato, pero buenísimo Me tienes enfrente, estoy contigo Crackeado Este también, reventado Ahí atrás creo que está Viene otra parte y nos tira una Q de Ashe Hostia, no, está adentro, está adentro ¡Me curo! Tío, no puedo escuchar a nadie No veo nada Vale, le ha matado a la otra parte y me tengo que curar Vale, buenísimo, buen bambuso Está, vale, una muerta ¿Dónde lo tienes? ¿Está arriba? Le pido la espalda Muertos Yo me voy a sumar porque intentas hacer un res ahí ¿Qué te piensas? ¿Que nacimos ayer, tontito? No estoy seguro Tiene que haber gente por aquí, sí Por ahí, creo Sí, salen, salen dos Vienen de cara Vale, vale, vale Hostia, pillo, he dejado hasta sin querer Una intenta subir, pero no la he dejado ¿Qué cojones ha sido eso? Lifeline crack Un murciélago La otra lleva una Buena Y la otra es reventada ¡Eh! ¡Se están comiendo tu copia! Sí, sí, sí Desde ahí arriba Vaya fucking noobs, man Vaya fucking disgusting ¿Les quieres subir? Sí ¿Quién pega? Yo Creo que es otra parte Bueno, yo subo Sí, yo también Suerte que se hacen un poquito de caca Dale, perro ¿Uno crack? No, tonto ¡Campea más el high! Pero si ni siquiera se cura ese pavo Ese pavo acaba de nacer, eh Hostia Se acaba de instalar el up Tira un foguito ¿Se quema? ¡Quémate, puerco! La chupas Yo también ¡Venga, amigo! ¡Hacedlo! ¡Oh! ¡Eh! Esto que acabáis de hacer Os va a costar la vida Hijos de puta ¿Están cerca? Si piquéis con ese Como piquéis con ese Sí Me acerco un poco Se ha puesto un castillo Ahí en agua Uy, muy tocado ese de ahí arriba, eh Vale, me tiro una pila Voy a pegar yo altura por aquí Detrás de otra parte En nuestra casa Vuelvo para atrás Que ya sé cómo va esto En las escaleras no da las balas, creo, ¿no? Sí Acaban de matarlo Sí, acaban de matarlo, eh A uno ¡Ay! Se me queda uno Me como la granada porque quiero, imbécil Nos vienen por detrás, Fes Nos vienen por detrás ¿Por craqueada? Pues podemos Podemos aprovechar e ir a la altura ¿Quiero su riquen a la izquierda? Vale, ese tiene que ir Voy a pusear a estos, eh, creo ¿A los de la altura? El del arco He craqueado a uno Bueno, ¿qué ha? ¿No queda el del arco? Qué buena, qué buena Lo voy a pillar, ¿vale? Claro, claro Pero hay que rematarle Y está el colega, eh No, no, el colega se ha pilado El de colegas del total De hecho, se va ahí con él Ha vuelto ¡Ay! No lo veo, buena Guau, pues se me ha ido el arco Se me ha ido No El arco se ha ido a la armia Luego lo pillo Si matamos a estos Si matamos, no ¿Cuándo los matemos? Subo Al tejado ¿Hay uno aquí? ¿Quién soy? Este imbécil ¡Madre mía! ¿Qué estabais haciendo? Bailándole, enseñándole lo que es movilidad Sin tener que hacer gilipolleces ¡Otra parte! Me lo creo, loco ¿Cómo puede ser, primos? Amigos, ¿veis que viene la zona? Pregunto Si vienen, me matan, eh No veo nada, eh Tampoco, tío Y me están dando con todo ¿Cómo puede ser? Reventado este, pero no veo nada Bueno Era una gilipollas Que este llevaría y campeando Wizarding with Wizarding with Es, me quedo en la zona 30 minutos Para intentar hacer un third party Que me salga mal Los oigo, los oigo, los oigo Están cerca, están cerca, están cerca Si, lo veo Me voy a poner un poco Mejor posición Les podemos subir por arriba Craverazo a la copia, Lul Ya Me cago en toda mi puta madre Maki, truqui Uno crack Se tiene que curar uno ¿Mochote 69? Buah, pues casi te lo cargas, eh Uy, yo lo había craqueado Voy a poner un portal Un poco deep Al del craver Me voy a acercar Se están echando más para atrás, eh ¿Pero lo pillo contigo o no? ¿Puedo contigo? Como quieras Sí, estoy safe Me he caído Otra vez, loco De verdad Dos putas veces, loco Una nada Un hit Una no Vale, vale, tranqui Una noqueada Me la ha dado Pero me he hecho para atrás Va a pushear, eh Vale Estoy copiando contigo Buen intento, puto Hola Jeje ¡Gilipollas! Y... Muy buena partida Como casi siempre Ah, está bien Y bastante reñida Dos mil trescientos Dos mil cien, bien La verdad ¡Ah, mira este! Se pone las medallas De máster Pero esta season Season no ha llegado, eh No ha llegado ¿Dónde está la estela? Ah Que esta season Estaba chungo, eh Me río Pero lo entiendo ¿Veis? No No puedo con esta No puedo ¿Habéis visto Que no he podido Raquear a esa, tío? Pesá que eres Hija No me dé la energía Que me sirve Gracias porque Hija Me cago encima No you see Es que uno con ocho, tío Es que lo noto Uno con ocho es mi puta sensibilidad Es que lo noto, cabrón Pero es que noto también Los tiros con la Windman Se me van muchísimo, tío No sé si os pasa Que sabéis una sensibilidad Que a vosotros os va de locos ¿Sabes? ¡Toma ahí! ¡Dale, dale! ¡Toma ahí! ¡Want hacer party, cabrón! Es que sí, es que sí Es que veis Es que con esto puedo dar balas, loco Es que no hay color, hermano Pero lo he robado un poco, la verdad Vamos a ver la otra party Prefiero tirarle portal Porque viene otra party Madre la que se han montado Esto es partida pública, ¿eh? Vamos a ver la tie Vamos a ver Vamos a ver Murieron Lo peor es que hagan eso y les maten Ah, mira donde están Queda una parte que no se han de estar Audio por favor de mi vida, loco What the fuck Es que lo escuchaba que estaba mucho más lejos La audiencia otra vez, esta season es de las que peor va el audio Literalmente No, el Giri, bueno, el Giri sabía jugar en equipo Y me ha gustado, le ha knockado, no se ha salido Se ha esperado tal, bien Ya no solo que era bueno, jugaba bien en equipo Jugaba bien en equipo Y eso se agradece Y eso se agradece Y eso se agradece De las que te les recoprar Gracias, no se ha salido